Niegues porque se te va a ofender. No, no niego a nadie. Yo nunca niegué a nadie. Siempre di notas, hablé, conté la verdad. Sí, siempre estuve muy relajada. Con las personas que estuve, hablé. Fue con las que no estuve. No, chicos, no. ¿Con Nico Furtado saliste? No, nada que ver. No, con él trabajé, hice Nina, estuve en Fanny. Trabajamos en una serie hace mucho tiempo que se grabó en Montevideo. Pero no, no, nada. Romance cero. ¿Con Nacho Viale qué pasó? No, cero tampoco. Cero. Romance cero, chicos. Romance cero. ¿Pero lo viste esa noche en tequila? ¿Cómo? La noche que yo conté que se estuvieron en tequila. ¿Lo viste? ¿Lo saludaste? Lo vi varias veces en tequila. Sí, él es habitual. Sí, pero no, no. Dijeron también que estaba cachonda. Chicos, no. Cachonda no. Cachonda no. No te cachondea un poco. No, no. Es el nieto de Milta. Cachonda con nadie menos en un boliche. ¿Y por qué él se enoja tanto? Porque a vos no te veo enojada. ¿Por qué Nacho está tan enojado y tan furioso que no es tan grave? Porque dice que esa semana le adjudicaron tres romances. Sí, habían dicho de Pampita que se iba a cañar a ver a Pampita. Es que se enoja. No sé, a mí me divierte. A vos te pasó de largo. Sí te resbaló. Ya me vienen adjudicando un montón, pero bueno. ¿Y no tenés ganas de...? Me espantan candidatos igual. ¿De salir con alguien? Mirá, no es algo que estoy pensando ahora. Si aparece, aparece. ¿Pero extrañarla la vida en pareja o no? ¿Estás tranquila así? No, el tema no estoy tranquila, estoy. Con el ensayo del disco, con el ensayo del Aquadance, criando a mi hijo, lo llevo al jardín. Es como que... Y aparte no es que... A ver, Aquadance yo no sé nadar ni siquiera. Ah, qué problema. Entonces no es que le tenga miedo al agua, pero le tengo respeto. Es como, ¿qué? ¿Ahí te pusiste a llorar? ¿Ahí te pusiste a llorar?